Hola Inocencia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, adiós. Muy buenas tardes para toda tu gente. Bueno, un placer saludarte porque estamos de cumpleaños hoy, ¿no? Sí, estamos festejando los 55 años de Inocencia González. Bueno, ¿se cuenta este año o no se cuenta? Sí, sí, todavía no sé, 56 años cumplo. ¿56 estás cumpliendo en este momento? Sí. Bueno, por supuesto... ¿Cómo estás? Sí, te escucho, perdona. No, ¿cómo te va, Darío? Tengo tanto tiempo. Sí, por supuesto que sí. Para mí es un placer saludarte Inocencia. Hemos compartido cosas muy lindas, siempre ligadas al fútbol, fundamentalmente en Forever, pero en otras instituciones también. Vamos a recordar un poco tu carrera, dónde te iniciaste y tu camino en el fútbol, Inocencia. No, yo tuve la suerte de iniciar en División Inferior, en el club Chaco Forer. Yo tuve la suerte, siempre me preguntan, yo jugué en Forer en División Inferior hasta en la tercera, yo jugué en el arco, yo era arquero, Andrés. Tuve la suerte de jugar en todas las divisiones, hasta que un día nuestro querido Palavecino se fue a mirar un partido, o sea, él siempre iba a los partidos de la tercera, pero llegaba ya medio cuando, o iba a empezar el segundo tiempo de la tercera, o cuando lo estábamos jugando el segundo tiempo llegaban ellos, o sea, el canto de primera. Y un día recuerdo yo en cancha de regional jugábamos nosotros, en la tercera división estábamos jugando, yo estaba en el arco, el señor Santos Rivera nació a jugar un partido de cada uno a mí y a los señores Tudillo, Tudillo el arquero, y jugaba un partido así y otro partido más, que era imposible jugar así, porque yo creo que el arquero siempre, el arquero jugaba, era titular y jugar todos los partidos, sí, exactamente. Y bueno, y ese día, bueno, estuvimos ahí en cancha regional y el señor Palavecino se puso en el costado del banco suplente y se escuchó que él le gritó a, o sea, porque antes, no sé si usted se acuerda, que las hinchadas iban a mirar en el partido de tercera, se llenaba la cancha también cuando la tercera jugaba, ¿usted se acuerda, David, de eso? Ay, ¿cómo no? Si la cancha estaba llena cuando iba a empezar el partido de primera, ya la cancha ya estaba llena, ¿no? Y bueno, sí, igual y sabe que, bueno y de ese día, yo escuché que se escuchó el guito y le dice a el señor Santos Leira, le dice, eh, santo, sacalo al enano de ese lado, no lo quiero ver mal en el arco. Así se escuchó. Y sí, bueno, uno quiere jugar de fútbol y al escuchar eso, bueno, imagínese usted la vienda que uno, al haber escuchado eso. Bueno, ¿y qué pasó en la semana siguiente? Todos los días jueves se hacía fútbol, todos los días jueves se hacía fútbol para hacer la cancha. Bueno, y se afirma bastante, me dice, ¿a dónde te vas a jugar vos, mojarra? Y me hizo jugar de, fíjese, me hizo jugar de nueve. Y él, o sea, a la semana siguiente volvió a jugar en cancha regional, contra regional. En el partido anterior habíamos jugado, no sé, no me acuerdo, ni en cancha regional. Y en ese entonces, fíjese, la nota mía, porque en ese partido jugamos contra regional, tanto me hizo jugar de nueve, a mí. Y el arquero de regional era el señor Carlos Maidana. El famoso central. Claro, el saguero, exactamente. Él era el arquero. Y bueno, y ese día hice dos goles de cabeza, tres goles, y tres goles de cabeza, y uno de ellos. Y ese día me acuerdo que nunca más volví al arco. Y para la suerte mía, yo estuve tres partidos, nomás en terceras, porque para el cuarto partido la habían expulsado, no sé si yo, o ahora, en primer aula, o yo. Y el señor Paradecino, que nos fue de sección a fútbol, hoy en día, recuerdo que es muy chistosa. Yo soy muy amigo del señor, del popular Ubi Gutiérrez. Somos muy amigos de chiquitos, nos queríamos juntos. Y bueno, y el señor Carril, bueno, el pasar por jugar en la primera fórea, era algo imposible antes, por la cantidad de gente, de jugadores, muy buenos jugadores. Yo tuve la suerte de jugar con, en primera, con todos esos monstruos, Pablo Cáceres, Mancilla, Curveti, Pablo Sierra, Jorge Benítez, Mauricio Estiver, Rodo Vargas. Tuve la suerte con Claudio Bábalo. Una historia muy linda, lo que me pasó a mí en el fútbol. Y bueno, y el señor Carril, la guerra de como Ubi jugaba, era un jugador muy, muy buen jugador, Ubi Gutiérrez. Y bueno, le entró durísimo, le entró a, a mi amigo Ubi. Y bueno, yo me enojé con él, nos fuimos aquí, en el fútbol de la boca. Y bueno, y seguimos jugando, y en vez de miedo a que antes era imposible pegarle a los jugadores, primera era imposible. Y yo me fui, le entré fuertísimo a Carril. Y desde ese día, el coño me mandó a bañar a mí, porque pensé que lo iba a, porque le pegué al jugador de primera. Y me fui a bañar. Y estaba nervioso que estaba, bueno, entró el profe de Araya, me acuerdo. Y le dice, ¿qué le pasa a mí? Ah, profe, encima que hace poquito me sacaron del arco, a veces me hicieran del banco. Después le dije, de la tercera. Y me dice, me acuerdo muy bien, que me dice el señor Garayos, me dice el profe, me dice, ¿y usted no viva el plantel de primera? Y en ese entonces estaba Raúl González, el madre. Había un hijo, Raúl González, que era el jugador de primera, el jugador de diez. Y en tercero, el niño González era yo. Y había dos González, y yo estaba con el número de dieciséis, en el plantel de primera. Y bueno, y de ahí nunca más volvía a jugar en la tercera división hasta que me fui de forever. Gracias. Bueno, una nada, ya tenemos. Me imagino que sí. La verdad que hubo un festejo enorme, la posibilidad, digamos, de haber jugado en forever. Y también se produjo un hecho histórico, en algún momento, que la primera división, creo que ya estaban en el fútbol profesional, me parece que lo dirigía Tojo y Tel, en una oportunidad, hubo una barrida, digamos, de alguna manera, cambiaron medio equipo, porque los resultados no se daban, y te pusieron a vos, como titular y como capitán del equipo. ¿Fueras ciertas anécdotas? Sí, 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 yo, por eso le digo, jugar en forever era algo especial, y jugar con los jugadores que le rodeaban, sí, sí, así como usted dice, tuve la suerte de poder integrar ese plantel, el primer partido que nos tocó jugar a nosotros, es una nota muy linda, porque, todo era sorpresa lo que pasaba, porque, como era jugador del club, siempre fui jugador del club, y, llegar a distintas etapas, o a cada etapa de algunos técnicos diferentes, y lo único que vos podías hacer en el club, o jugar en primera, porque, bueno, que yo era pendejo entre todos son monstruos, y, nos sorprendió, porque ese partido, que se jugaba en Jujuy, el día jueves, el día miércoles, jueves se hizo fútbol, y el día miércoles, ya cuando, el técnico, Waldo, Tojo, y, ahí, como es, Telt, y Telt, bueno, empezaron a entregar las techeras, y nos sorprendió, porque, como usted dice, hubo cinco cambios, más o menos me acuerdo, más o menos los cambios, que hubo, pero, en ese partido jugábamos, Hugo Freire, Arguello, Pepo, yo, y Telt, y Telt, si no me equivoco, eran los cinco cambios, que se hizo, en ese partido, y, me acuerdo, algo, me dio otra vez, Lila, porque, el técnico me dice, González, usted, cuando me tira la pechera, me dice, usted va de tres, me dice, yo le digo, no, imposible, que juegue de tres, le digo, porque, no, no soy surdo, yo le iba a enseñar a marcarme, y, bueno, y me quedó eso en la cabeza, y, bueno, hablamos en el vestuario, en el vestuario, me explicó algunas cositas, y, bueno, y cuando llegamos a Jujuy, también, el día del partido agarra, y, en el vestuario, y el plantel, él le daba la charla, no, no la daba, a los once juntos, si no lo hacía individual, se iba a la pieza, por ejemplo, y, le hablaba a los defensores, y al arquero juntos, después, se iba, y se juntaba en otra pieza, con los, los volantes, y después, se juntaba con los delanteros, con los once que entraban, y, él, él hacía las charlas, así hacía, y, bueno, y, cuando, ese día en Jujuy, vamos a salir, él le pregunta, el oveja, hasta él le pregunta, al vestuario, era cuando estábamos, todos cambiados, quien va a ser capitán, le dice, y, bueno, ese día le dice, el señor González, va a ser capitán, y, era sorpresa, porque, ser el capitán, de una institución, como Chaco Freire, la responsabilidad, yo, yo caminé, aprendí muchas cosas, al lado de Mauricio, Jibel, ellos, realmente eran, como mi papá, Mauricio, Freire, Pepo, y, yo me acuerdo bien, que, un día hubo un problema, un problema muy grande, por el tema de plata, y, todo eso, yo era el capitán, y, jamás me abandonó el señor Freire, toda esa persona, que yo le estoy nombrando, como le vamos a mandar a él, que él es joven, sin embargo, tenía el respaldo de ellos, cosas del fútbol, y, bueno, me crié con ellos, me criaron, tengo muy linda anécdota del fútbol, así que, estoy muy agradecido a, a Forever, y a todas las personas, que siempre me guiaron, tengo otra anécdota, un día, se paró, si no, para la vecina, al lado mío, me dice, señor González, le voy a hacer una pregunta, no quiero que se ofenda, usted qué hace con su dinero, yo era joven, y, yo me sorprendí, porque si no, yo, yo le quiero decir algo, usted tiene, que ahorrar su plata, me dice, yo le voy a enseñar cómo, bueno, mañana, vamos a ir, vamos a esperar, en la esquina, ahí en tal, en el banco, y bueno, el señor, me hizo abrir una cuenta, que así, y todas esas cosas, que uno, qué sé yo, después con el tiempo, como que, lo valoraba más, porque, siempre quisieron el bien, para uno, y bueno, son las notas, todos. Seguro, Inocencio, después, hasta qué año, estuviste en Forever, como jugador? Y bueno, yo estuve hasta que, hasta que asustimos, hasta que asustimos, a la A, y ahí yo quedo libre, claro, en ese, en esa, hubo como seis jugadores, que llegaron libre de Forever, y recuerdo yo, que quedó, Pepo Fernández, porque también, nosotros, echar todo, todo el fútbol, es lindo, siempre cuando, estrenar, sacrificar, porque siempre, vas a tener oportunidades, otra nota, nosotros, habíamos venido de Sarmiento, habíamos ido a préstamo a Sarmiento, y en Sarmiento, habíamos perdido la final, con Santiago del Estero, que, Quiroga, Flaco Quiroga, que era el delantero nuestro, bueno, ese día, había malogrado un penal, y perdimos un acero, contra Santiago del Estero, y bueno, y después que, terminó el campeonato, perdimos el ascenso, con Sarmiento, estábamos préstamo, y volvimos a por él, y en ese entonces, el técnico, que era todavía, el señor Oscar Ángel Palabecino, y estaba el profesor, y bueno, nosotros, ellos tenían que hacer, un listado, bueno, se dieron la posibilidad, de poder seguir, porque, se tenía que hacer, una lista, donde se integraba, 32 jugadores, y bueno, nos dio la posibilidad, de seguir, bueno, ellos se van, a poquito tiempo se van, y seguimos, que ahí es donde, entramos a jugar nosotros, que por eso, me dio sorpresa, y bueno, y tuvimos la suerte, de integrar el plantel, de jugar casi, la mitad, de la primera rueda, en el Nacional B, y todo el campeonato, de la segunda rueda, y bueno, así fuimos, y quedamos libres, bueno, yo quedé libres, en ese año, que haciendo el forero, y bueno, y uno cuando, es futbolista, por ahí entiende, yo entendía, que con 28 años, no quería jugar más, y bueno, y me fui a estudiante, ah, faltaba poquito, para que termine, que me han colocado, me fui a estudiante, y me daban, de misiones, de Iguazú, y me fui a probar allá, y tuve la suerte, de integrar un club, se llama Galaxia, y estuve dos años ahí, el primer año, perdimos la final, algo así, como le pasó, un de Pinedo, ¿se acuerda? bueno, lo de Rubén de Pinedo, fue, ah, nosotros perdimos la final, contra el nuevo Chicago, y bueno, entonces, hubo un fin, de uno o dos años, por misión, y sí, gracias a Dios, esa tierra hermosa, también, no, cosas lindas, le pasan a las personas, que, que tienen el sacrificio, de entrenar, que, a veces yo, esas cosas, que te enseñan las personas, que vienen de afuera, y a veces uno se pone a pensar, claro, nosotros siempre deseamos, como el porteño, siempre viene y juega, claro, el porteño tiene una ventaja, sobre nosotros, hay personas que viven del fútbol, y yo con 18 años, entré a trabajar en la municipalidad, y, creo que, el porteño, las personas, que viven profesionalmente, del fútbol, creo que, ahí es donde ellos, nos sacan ventajas, a nosotros, y bueno, yo en el fútbol, estamos en el fútbol, de conseguir mi laburo, en la municipalidad, de la ciudad de Resistencia, a los 18 años, entré a trabajar, porque, un día, el señor Mauricio Estégar, él es mi padrino, yo, le agradezco mucho, a esas personas, que, 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 Mauricio Estégar, y, Mauricio es una persona, dice, Mauricio tiene un carácter, Mauricio tiene un carácter muy fuerte, y, una persona muy centrada, y, bueno, yo me acuerdo bien, porque, estábamos sentados, ¿no?, mañana, le esperan a la municipalidad, a las seis y media de la mañana, y, nosotros nos mirábamos, nos mirábamos, y, no, él estaba dando canas, decía, el peco, bueno, el único que le podía ir a pintar algo, era peco, porque era una persona, muy jodida, era Mauricio, pero, buen tipo, buen tipo, buena persona, bueno, y, bueno, y, y, saben que nos fuimos a las seis y media de la mañana, y, y nosotros le conocimos a la señora Lucas Elitz, una directora espectacular, la, la, la jefa, la directora, y, la ministra, era la señora Lucas Elitz, y, bueno, cosas lindas, cosas lindas, por supuesto, hay cosas malas, también, pero, yo creo que el que pasa por el fútbol, las cosas malas, es como que se olvidan enseguida, le quedan estos rectoros lindos. Cuando uno hace un balance, obviamente, que le quedan las cosas hermosas, y te pasaron. También, ¿te viste tu experiencia como técnico, ¿no? Sí, sí, esto es la suerte, era un momento muy difícil de Foré, porque, eh, agarré como técnico, y después volví, cuando volví a Misiones, tuve la suerte de que el señor Adelmo Romero, me dé la posibilidad de estar ayudando al campo, y ese, ese momento difícil de Foré, por ese, bueno, tuve la suerte de jugar con todo Valdez, también, excelente persona, llamando un saludo grande, hay cosas que no se conocen en el fútbol, Darío, por supuesto, nosotros no somos las personas, nosotros jugamos al club, hay a veces que, las cosas lindas hay que rescatar, y hay que decirlo siempre, por ejemplo, el club Checo Foré estaba por desaparecer, en aquel momento, cuando se iba, estaban por rematar, el club estaba por, o sea, el canche iba a desaparecer, que es lo que se hablaba, por el descomiso, y luego Aldeo salgó, a través, de, de interceder, porque era el director de deporte, antes de la provincia, y, yo no me acuerdo, el apellido ahora, del presidente, este señor que era abogado, ahora en este momento, no me acuerdo, ¿es como? Vargas, ¿viñero Vargas? Sí, él, y a través de él, pudieron, salvar a la indiscusión, donde colaboraron, en ese entonces, él y yo era Edelmo Romero, el señor, el señor, yo era de grande campo, junto con Minden, el de Orión, el señor, era de grande campo, de Edelmo Romero, y después estaba la, la familia, Ojeda, que ayudaron muchísimo, cosas, o sea, por eso le digo, hay muchas cosas lindas, que siempre hay que recordar, esas cosas, porque, el club, se levantó de nuevo, puede andar, puede estar en el club, y eso son los, las personas que se sienten, que se, a uno, inocencio, la verdad, la verdad que una, una etapa, hermosa la tuya, dejaste, digamos, una imagen muy buena, así que bueno, en otro momento, vamos a seguir charlando, para que nos cuenten, estas anécdotas, inocenciales, que deja el fútbol, queríamos comunicarnos, con vos, agradecerte un feliz cumpleaños, y que disfruten mucho, junto a tu familia. bueno, adiós, gracias por la atención, y bueno, será hasta otro día, y bueno, aquí, cuando ustedes sean, por ahí vamos a pasar, y bueno, seguir charlando de nuevo, así que, muchas gracias, y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Inocencio González, aquí, en Cara y Feta del Deporte. Bien, nos vamos a convertir la tanda de la radio, y después seguimos aquí, hasta las 17. En la primavera, no solo reviven las flores, sino las esperanzas, la alegría, y la...